Así soy, así nací, sin tristeza y un gran amor de padre Con vivir con la pobreza me dio la fuerza que trae mi sangre Recuerdo jugar con tierra inventando sueños, burlando el hambre Pero en nada me arrepiento a reírle al tiempo ni quien me gane Así estoy así nací de corazón loco y enamorado Me gusta gustar la vida teniendo al lado lo que más amo Las mujeres que más quiero, el viejo sabio, amigos y hermanos La música es mi alegría y les da a mi gente este zapateado Así estoy así nací por Dios que yo nunca voy a cambiar Que se moleste ni modo pues no es un rollo pa' que pelear Que suene la buena música que en la vida hay que disfrutar Pa' que vivir la malgada si de volada puede acabar El tiempo que aquí nos queda hay que ser felices lo digo en serio Así estoy así nací y me iré feliz hasta el cementerio Y bailele mi compa Mani, puro Benjamillo, Michoacán Me encanta la desvelada, es un bohemio mi corazón Y despierta y desvelada acompañada de una canción Así estoy porque mi padre me dio el arrullo de su guitarra Mientras me mece en sus brazos con gran amor mi madre adorada Así estoy así nací por Dios que yo nunca voy a cambiar Que se moleste ni modo pues no es un rollo pa' que pelear Que suene la buena música que en la vida hay que disfrutar Pa' que vivir la malgada si de volada puede acabar El tiempo que aquí nos queda hay que ser felices lo digo en serio Así estoy así nací y me iré feliz hasta el cementerio Así estoy así nací y me iré feliz hasta el cementerio